Porque ustedes lo pidieron y a mí me encanta hacer este tipo de material para el canal, les traigo otras 45 curiosidades sobre Warhammer 40.000 que seguro no sabías. En esta sección del canal hablamos sobre cosas interesantes como tu abuelo en calzones, no, mentira, que conciernen a este universo de ciencia ficción. Dicho todo lo anterior, recuerda que este es el rincón de Marco y a cargo de la narración me encuentro yo, Marco. Comencemos. En el libro Rebelión de Invierno, una obra que trata sobre los primeros nacidos bostroyanos, un comisario confisca a varios guardias imperiales contenido pornográfico. Por lo visto, a los primeros nacidos bostroyanos les agradan las mujeres voluptuosas, aunque es todo un problema, de mierda, que los comisarios sean también policías morales. Ni siquiera nos podemos jalar el ganso en el siniestro milenio 40. 2. La historia oficial que el imperio cuenta, el Ministorum, es que el emperador creó nueve primarcas para luchar contra nueve demonios de los reinos exteriores. Vaya. 3. Hay muchas entidades de la diformidad que no están alineadas a la voluntad de alguno de los cuatro dioses, y solo van de aquí para allá haciendo lo que quieran. Un ejemplo serían los esclavizadores, criaturas que viajan por el espacio disforme buscando un huésped psíquico desprotegido. Y los vampiros, que básicamente son parásitos que buscan otras razas para alimentarse y acumular el poder. Y si se lo preguntan, sí, tienen aspecto de murciélago. 4. Sobre el trasfondo antiguo, hay una cosilla sumamente interesante, y es que el término primarca era para héroes de los capítulos. Y de hecho, Lehmann Ross no era ni siquiera un marín espacial, sino más bien un comandante imperial que, esencialmente, había ido al infierno y regresado. Y tenía su propia armadura y su fuerza élite llamada los lobos espaciales. ¿Qué tal? 5. El emperador tenía un jardín secreto en el palacio imperial que utilizaba para relajarse, y estaba repleto de todo tipo de plantas exóticas. Incluso un ser como el emperador merecía su momento de relajo de vez en cuando. 6. Ariman Uno de los psíquicos más poderosos y peligrosos de toda la galaxia, era conocido por cultivar su propio vino en un viñedo de su propiedad. 7. Gengis Khan se convirtió en uno de los primeros príncipes demonios de Khorne. 8. Cadia es el planeta donde Lorgar y sus portadores de la palabra descubrieron el caos, y por tanto, es visto como un lugar sagrado para esta legión traidora. Además, como dato adicional, los cadianos tienen ojos púrpura, una mutación causada por su proximidad al Ojo del Terror. Yo quiero nacer en Cadia. 9. Las sendas de los Eldars son un poco extrañas a veces. Por ejemplo, la senda del soñador, donde los Eldars básicamente aprenden a tener sueños lúcidos y vagan de un lugar a otro como si estuviesen drogados. Y la senda del servicio, donde aprenden todo tipo de trabajos manuales como cocinar, reparar ropas o coser. Malditos Eldars, no olviden dar like para que mueran. 10. Sangre Cadiana Un libro sobre el regimiento menciona vagamente que casi todos los hombres y mujeres que componen los regimientos son cadianos de nacimiento. Y bueno, no solo pasa esto con los soldados, sino también con los sacerdotes, los tecno-sacerdotes, psíquicos y comisarios. Raro. 11. Durante la batalla de Barixix, un grupo de orcos hicieron algo muy orco. Robaron un misil nuclear de una armería imperial y lo utilizaron contra ellos. Al menos dos compañías armadas de mordianos se perdieron. Como castigo, una docena de generales fueron ejecutados por negligencia en el deber. Posteriormente, se pasaron dos malditos años investigando cómo los orcos habían logrado tal rocambolesca hazaña. Ah, por cierto, también cayó un Bainblade y muchos orcos sorprendidos. 12. Los custodios tienen una manera muy divertida de entretenerse y es que a veces abandonan el Palacio Imperial y viajan a una zona de guerra donde capturan enemigos y los llevan de regreso al Palacio Imperial para posteriormente cazarlo, como parte de sus juegos sangrientos. De hecho, en los Vigilantes del Trono hay una parte en la que el protagonista caza a un guerrero de hierro dentro del Palacio Imperial. Seguridad ante todo. 13. El Adeptus Mechanicus a veces contrata moradores de las colmenas llamados reclamadores, a quienes se les enseña lo básico sobre tecnología y son enviados a saquear las profundidades de las ciudades colmenas. Como es de esperarse, a los tecno sacerdotes no les gustan mucho estos tipos, pero seguro que un tipo robótico vestido de rojo no bajará a buscar tostadoras en las profundidades. 14. En la novela de los Mil Hijos, Ariman dice de repente que los primarcas no tienen intestinos. ¿A qué se referirá? 15. Un dato escalofriante. Durante un conflicto conocido como el Palio Desgaste, murieron más marines espaciales de los que murieron en todas las guerras tiránidas. No se sabe qué escenos atacaron en las estrellas Gold, pero hasta el día de hoy se mantiene una vigilancia extrema. 16. Durante la edad oscura de la tecnología, se crearon más razas además de los Hombres de Hierro. También estaban los Hombres de Oro y los Hombres de Piedra. Los Hombres de Oro fueron biológicamente mejorados y almacenaban una cantidad increíble de conocimiento, y los Hombres de Piedra eran androides. 17. Los Titanes Eldars necesitan múltiples pilotos que a menudo son mellizos o trillizos. Cuando uno muere, se instala su piedra espiritual en el Titán y los otros no bajan más nunca. A eso sí le llamo, hermandad. 18. Un cargo criminal en contra de un ciudadano imperial puede tomar siglos en procesarse, y a menudo la sentencia es traspasada a algún descendiente. 19. Los Caballeros Imperiales se usaban para cortar leña durante la edad oscura de la tecnología y entraron en batalla únicamente contra los Hombres de Hierro. 20. Durante la Guerra de los Cielos, Isha era una de las mejores guerreras y se pensaba que era casi indestructible. 21. Durante las Guerras de Unificación, había una facción de Psíquicos llamado Los Sigilitas, y quizá estuvieran enlazados con Malkador. 22. Los Psíquicos Traidores suelen sellar demonios en libros, pergaminos, gemas y armas. ¡Rarísimo! 23. Aparentemente, en el Milenio 41, incluso con la destrucción de Tanith, parece que cada bar respetable tiene madera de Nal, típica del planeta Tanith. 24. Abaddon una vez golpeó a un demonio de la disformidad con su puño de energía y le rompió un diente que era del tamaño de un Dreadnought. ¡Wow! 25. La Legión Alfa, los Lobos Espaciales y los Salamandras fueron desarrollados separados de otras legiones. Nadie sabe exactamente por qué. 26. Los Esquitari descubrieron una táctica que hace virtualmente imposible que un planeta sea invadido por Tiránidos. Sin embargo, la táctica fue archivada y olvidada. 27. El Adeptus Mechanicus transmite órdenes y auras en forma de canciones e himnos cuando están en batalla. 28. Hay circos en el Imperio, pero no hay payasos ni magos. De hecho, es bastante macabro, ya que más bien son arenas de batalla donde pelean gladiadores hasta la muerte. 29. Bueno, turno de los Descarriados Eldars Oscuros. Usan úteros mecánicos para crear Eldars. Estas enfermerías son llevadas a cabo por los homúnculos. Los Eldars Oscuros nacidos bajo este método son mestizos, mientras que los Sangre Pura nacen de la forma tradicional, si saben a lo que me refiero. Como dato adicional, los Sangre Pura tienen privilegios extras en la sociedad de los Eldars Oscuros. 30. Los Mundos Imperiales les recuerdan constantemente a los Abumanos y los Mutantes, que esencialmente son mierda de perro y que tienen suerte de tener un puto lugar en el planeta. Eso sí que es bastante jodido. 31. Los servidores son ampliamente usados, mientras que las inteligencias artificiales fueron desterradas por completo. 32. En un libro de la herejía de Horus se nos hace tender que los Primarcas de las Legiones Perdidas nunca fueron puestos a cargo de estas. 33. Los Arcos no tienen cabello natural. En cambio, tienen pequeñas criaturas parasitarias llamadas Garrapatodos de pelo. 34. A los comisarios no solo se les enseña a ejecutar todo aquello que esté a la vista y ser terroríficos. Son enseñados además a animar e incrementar la moral. E incluso algunos tienen sentido del humor. 35. Una de las curiosidades más oscuras de todas es que, al momento de sentar al emperador en el trono, había una manera de ayudarlo y, sin embargo, la Inquisición decidió dejarlo allí para ascenderlo al rango de Dios y poder controlar a todo el imperio mediante la religión. Imagina la decepción del emperador y el sufrimiento que debe vivir. 36. Bueno, esta es perturbadora, como diría nuestro amigo Dross. Hay una región de los Jardines de Norgel donde de los árboles crece literalmente mierda. 37. Una vez Perturabo y sus guardias de élite encontraron a varios de sus legionarios jugando un juego en un tablero gráfico. 38. En Fenris, morir de vejez es poco digno y vergonzoso, y de paso te irás al infierno. Esto es una clara referencia a la religión nórdica. 39. A pesar de que las hermanas toman votos de castidad, bueno, algunas son bastante buenas jugando cartas y haciendo todo tipo de travesuras. En los libros de Siaf y Asken, hay una hermana superior que juega las cartas y duerme con un aburrido profesor del administrato. Si hay posibilidad, ¿me entienden? 40. En su planeta natal, Chemos, Fulgrim tenía varias esposas. 41. Había una nave de los portadores de la palabra, tan pero tan infectada por el caos que se devoraba a su propia tripulación. 42. Han muerto por toda la galaxia, más guardias imperiales de lo que planetas hay en la galaxia. No diré más nada. 43. Antes de que Cadia fuese destruida, los sacerdotes iban y venían por todas las tumbas de guerra, verificando si los nombres de los muertos eran aún visibles en sus lápidas. Si no lo eran, era destruida para que nadie que aún estuviese vivo lo recordase, y el cuerpo era exhumado y enterrado a una fosa común. Esto lo hacían con el motivo de... poder enterrar de nuevo a otra persona allí. 44. Los Eldars Oscuros graban las muertes que ocasionan y se las envían a sus amigos. Qué raro. 45. Comorak se fue a un genocidio a gran escala después de la caída, donde todos aquellos que estaban bajo sospecha de tener algún lazo con Slanesh, eran aniquilados. Y esto fue todo por hoy, mis queridos amigos. Si las 45 curiosidades fueron de su agrado, por favor no olviden suscribirse, comentar, darle like, y sobre todo activar la campanita que es sumamente importante. Recuerden que les habló Marco, y esto fue El Rincón de Marco. Si quieren más contenido como este, déjenlo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima ocasión.